Festival musical presenta a la señora más bonita de nuestro confort de ruedas Dina, Dina Pauca Si no fuera por el gran amor, que yo siento por nuestros hijos, ya no estaría más a tu lado Entre los dos ya no hay más amor, ni siquiera somos amigos, todo ha quedado en la oscuridad Todo me falso, lo de nuestra boda, solo nos queda hoy en divorcio Entre tú y yo no hay más cariño, por esos duros, por nuestros hijos Al verlos tristes, lloro en silencio Mi corazón se va muriendo poco a poquito, porque te perdió, amado mío Nunca imaginé que llegaría este día Adiós amor, adiós Dina, Intentemos salvar nuestro hogar, te lo pido de rodillas Por favor, no, no Tenemos que seguir viviendo, compartiendo el mismo techo Y dormiremos en camas separadas Nuestros hijitos ya crecerán, y formarán sus propias vidas Así no le causamos un gran dolor Todo fue falso, lo de nuestra boda, solo nos queda hoy en divorcio Entre tú y yo Entre tú y yo, no hay más cariño Por eso sufro, por nuestros hijos Ellos no tienen culpa de nada Delante de mis hijos no iré, amor Y tú dirás lo mismo, mi amor, te adoro Luego dormiremos en camas separadas Será el final de nuestro amor, también Déjame, déjame sola, te suplico Ya no hay razón para estar juntos Ya bastante he sufrido Es mejor para los dos Tantos años de amor Dime en qué te fallé Es un canto a la vida real Son letras que llegan directo a tu corazón Hermano, si es tu historia, lucha por ese amor Dile que la quieres Dile que la amas Música 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 Música